Música Música Mucho, mucho, mucho Calma Música 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 ¿Qué onda Kiko? Música 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 Uwe Música Dice que lindas las gemelas. Ah, ahí a Eddie Warner por favor un mensajito. Allá se te pasa. Perdón, yo lo gusté. Fui yo o no? Y la verdad creo que va a ser un poco caro. Yo tengo una cara en hambre. Papi Leo. Escribile ahorita Papi Leo. No, no va a pasar. ¿Quieres llamar a tu papá? Sí, mando. A mami, entonces mami, mami, mami. Mami, mami. No, no puede. Ni de la vuelta. Y ya tengo aquí la boca. Todo el queso. Vos siempre que vayas a la pizza robas queso así. Siempre que vayas a la pizza robas queso. Yo también el super no como la uva. Ah, pero eso es normal. Yo no como más. Miren la Wendy. No hombre Wendy. No te pases Wendy. Mira a ver. Wendy es para comer al cano para llevar a la casa. Lo que pasa es que no me gusta el que seca feliz Mari. Y por eso es viva rojente. Eiji, echate este vos también. No, yo no tengo evidencias. Jajajajaja. Jajajajaja. Pero la Wendy no ha agarrado. La Eiji no ha agarrado nada. Jajajaja. ¿Puedes pedir lo que ibas a pedir? ¿Cómo? Lo que ibas a pedir. Eh, que ok, que vas a licuar. Y que... Ustedes saben que yo soy una niña que he cortado últimamente. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Y ustedes saben que aunque estén gordita es eso, pero uno necesita comer. Y Audito no va a comer, nosotros vamos a comer. Decile que es tu despedida. Ajá. Que por cierto, dijiste que iba a ir a comprar. Ay, yo voy ahí, yo voy. Ahorita voy a ir. Yo voy a ir. Mira este despedida también. Y... Ahí, no sé. Marcos Delgarido, que es mi amigo. El iguano, Sandra, o... Ahí mis amigos se pueden comunicar con el rey. Para todos los trabajos. Bueno, chivo, chivo. Eh... Buenas, mamá. Buenas, mamá. Sí, mamá. Síguela. Buenas, mamá. Buenas, mamá. Buenas, mamá. Eh, mamá. Jajaja. Ecuador todavía. Ecuador todavía. Podría conseguir más rápido la invitación de la ley. Ajá. La unión esta. Un sábado. Ya se podría conseguir más rápido la invitación de la ley. También la Wendy Wendy, probemos tu encantos de... 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 Estaba faisait alej Knowledge. Esa no tiene poder, tiene más poder. Es un problema. Es que es rápido las más de ese tiempo lo más dice maquillito... Miren la cara que pone... La cara que pone, como que me dicen lo que es. Ya que saben que soy yo. para que el recorrido para el salario como más fuerte el de ayer que hablamos cuando ya hablamos de cama es mentira pero y pasó bajo el video ah mire que no me querían dar paso y entonces yo le dije ya vas a ver y bajé y me puse así a la ventana y todo al nivel hombre pero es que es normal que no me querían dar paso que a una mujer le den pedazo en el carro calma pero le doy su padre imagínese no se un choco por ejemplo un choco no le dan no le dan el que este ve la pregunta para que vean lo que te digo yo ya ve usted toda la cara mi amigo como la ves que anda bien vestida ahorita se anda bien vestida anda anda un buen pantalón con una blusa juvenil y se ve con nalgas se ha maquillado date vuelta bicha date vuelta no quedate como estabas jajajaja jajaja ay vieron fuerte ahí vieron fuerte mire ve ahora acá no tío no tío chata en cama Ahora la catalea Miren, ahora con la catalea Ahora lo pusimos a lavar la piscina Y estábamos nosotros ahí Y de repente no sé quién iba subiendo Pero bien sexy iba subiendo así ¿A dónde? La volada de la piscina Y todos los bichos del Zappi Iba a creer que subía la escalera así Y de repente El chico está rico Así Y detrás iba la catalea a hacer lo mismo Jajajajaj Dile tú Jajajajaj Y me di cuerda Miren, miren Miren, está bonito Ahí está gordito Ahí está gordito Está gordito ¿Qué cosa? Ah, fue el troque Hay que darle primeros a ellos Miren, aquí están pasados Como así Sí No, 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 no No, no, no No, no, no ¿Usted quiere uno así? No Le vamos a decir ratona De ahora en adelante ¿A qué? A vos, a ratona negra Por andar robando queso Ya está ahorita venía apareciendo ¿A dónde? La parada Ah, cómo no hablar Es en vivo Es en vivo Es el momento que Ajá Es que era la reina de los en vivo Ajá La reina de los en vivo La vamos a poner en uno nomás Ayer como que no había nadie tampoco Ayer ¿Quiénes son chicas? ¿Dónde está la rubia? Ajá La peli chubia El mar El mar El mar ¿Por qué no? Una no tiene más largo que la otra Ajá, pero sí pasa Lo que pasa es el color de la piel que le falta La gente tiene una pulsera, bueno Y las dos fueron en el mismo lugar por esta pestaña Ajá Ya sabía que no Es que aquella estaba bien chivas La que viene a comer La que manda a creer por hoy ¡Chin! ¡Chin! La que manda a poner por Chin Y la que pone en zapadero ¿Y por qué? ¿Por qué está preguntando? No, es que lo que pasa es que ya se... Porque la donan con pestaña Y... Y aquella fue en la noche a ponérsela No, yo en el día No, es que hay distintas Porque las tuyas son más tupidas que las de ellas Estas se ven más ralitas Y se ven mejor más así Estas se llaman baby Y estas se llaman... Mami Baby mami Mami Como cuando? Y que se llaman Y que se llaman Esto no es cuando estos tiempos Puede ir a sembrar bien va El que puede sembrar El que no puede Las lluvades Muchas gracias Vale madre Yo puedo caer a mi quererte de ese puto en todo. Echemosle pimienta al hielo. Echemosle chile, queso y así lo tomamos. Al hielo y así lo tomamos. Pero en el vaso de la Wendy. Es tuyo. No hagas rosatas. Que huele a pan con ajo. ¿Ya terminó la Argentina? ¿Ganaron o perdieron? 1 a 0. Qué malo la Argentina. No alcanzó la Argentina. Pero lo que tú puedes decir. Me da pena. Jajaja. Es que ahí está. Allí está sentado a decir algo. Yo te conozco. Saludos para la niña más linda del campanita. José Marvin. Ganó 1 a 0. Gracias Chulín. Sí, vamos ganando viejo. Miren viejo. Ya ganó. ¿Quién metió el golpe? Martínez. ¿Quién? A ver. Saludos para la fresita la más bella. Dice Marvin Portillo. ¿Quién? Marvin Portillo. Saludos. Los campanitas. Messi se vio aquí. Si usted viera cómo le agarraba a los papás. Jajaja. Yo viendo eso. Linda la fresita. Jajaja. Ya no usa. No usa calzones. Ya no. Sí, bien emocionada está duchando. Bien emocionada. ¿De qué estimaron? La verdad es que tiene color Lords esta lengua también. Porque es color porque tienen color. ¿Cómo la verdad? Para la weighted concin toquí también. Primero que es el mismo color. Media parece cuando 작은 Dick. O sea ahora si nada puedeỹ no workers. Puede un poquito más. y de un poquito más salud pero sabe por qué ha chileado esta dicha porque la semana pasada no es el sol toda la semana y así para la crisis y las mejores es la hollana guana llegó la hawaiana dominicana y baila como guana y el ángel y están todos los dos sitios no estaba guanda y como ya tenemos ahí confianza con guanita si pusiéramos un tubo en la sala de la casa bailara con nosotros ay hija que ya el cuerpo no me da estas fichas así como el hace bailar si podemos poner un tubo en medio para bailar tus cosas una hiel que preferís pues esta mojando me gusta como esta de prisa echarme dos para juanita echarme dos para juanita y el diablo me gusta como los jugadores porque yo le he hecho goza coloriza de tubo vos no pediste pizza no hawaianas es tu plato vaya cocida no hawaianas no hawaianas no hawaianas no hawaianas hay disculpe que pero ya que esta pichada no es una gran hambre que ni esperar a los platos si miren ella es mira esa negra ella la de esta salud de costa rica deseo ir allá a conocerlos salud a mar y campos cuando fuéramos a pedirse mojila para que vean que no es bueno no hawaianas no hawaianas no hawaianas no hawaianas no hawaianas un saludo a sapito gaby carson saludo saludo a todo el team de Amber saludo a todo el team de Airbender quienes están de los Airbender saludo saludo a los chicos exploradores saludo a los chicos exploradores saludo a los chicos exploradores quienes están de los chicos exploradores rangers rangers si le gusta el queso si le gusta el queso este mucho queso esta abusando del queso así igual echarle de este hay ese que lo van a cobrar hay ese que lo cobran así como la ofende al sacarlo saludo desde Perú saludo a Álvaro y Lipe por ahí anda Lipe por ahí anda Lipe la Fatima le había quitado y se lo estaba echando la mano y se lo estaba echando la mano ayyyyyy y luego que paso y cabal que no se lo estaba echando el muchacho la fatima se puso bien roja y como va a poner roja se puso morada tal vez si hay bichas negras si hay bichas negras y que se me quiera jajaja bueno que no se me quiera jajaja 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 retemos a Juanita que chanita a mí le pidió pepsi no quiere chata que tome que tome quizás no le gustó esta pero es de la tele esta diferente es buena cuantas pisos pediste cuantas pisos pediste dos de esas y una tres por dos es la abuelita de joel ahí está la abuelita de joel ya no es la mamá la abuelita de joel es como hizo oye va la abuelita joel ya viste también no me dejaron comida ya comiste no me dejaron a los dominicanos nos gusta la horchata no me gusta la horchata la besi a los dominicanos nos gusta la pasta la horchata Ahí va a entrar árboles de aguacate mañana. Julio no ha aparecido, está perdido Julio, no aparece. El día hace, ¿dónde están las rubias? Chicas, ¿cómo se llaman ustedes? ¿Dónde está la rubia? Es que aquí dice ya Díaz que no hace, ¿dónde están las rubias? Sí, por favor. ¿De cuál quieres ser? Suprema. Hola, soy Felipe. Suprema. Hola, mi niño hermoso. Veo las mediciones, buen provecho. Gracias, Norma. ¿Cuál pediste vos? Ah, las cañas. A mí me gusta cuántas cosas ha visto, pero voy a hablar. Saludos, Plata, New York. Hoy Plata, los amo. Saludos de Caicedo Chapin. No me molesten a mi novia Jennifer, DJ Potencia. No me molesté. 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 Gracias por ver el video.